En esta legislatura avanzamos en proyectos de ley de autoría de nuestro partido político Mira para contribuir al fortalecimiento de la economía y de la cultura de nuestro país. Como el proyecto de ley que exalta al municipio de Sáchica, Boyacá, a través de la promoción del turismo, la construcción de la Casa Museo del Pliosaurio y las actividades de investigación histórica, arqueológica y paleontológica. También el proyecto de ley que busca dignificar a aquellas personas que pertenecen a las Juntas de Acción Comunal, así como la posibilidad de que cuenten con un seguro de vida e inhumación, un seguro por invalidez, protección especial en situaciones de riesgo por causa de su actividad y un auxilio de subsistencia económica. Avanzamos también en el proyecto de ley que busca beneficiar a los más de 5 millones de micronegocios que hay en el país para que puedan ampliarse, mejorar sus capacidades financieras, tecnológicas y avanzar hacia un crecimiento empresarial. Estamos decididos a trabajar por la seguridad vial de los niños, niñas y adolescentes y por eso hicimos allí en la Comisión Sexta de Cámara un debate orientado a conocer y sobre todo a evitar el riesgo de nuestros niños en las vías.